aquí tenemos uno de los edificios de hoteles más caros de miami porque está construido con mármol italiano aquí está la peña de paper, right next to the bass at Alarito de Bresa every New Year's Eve Mr. 305 comes over here and throws us a concert cada año el 100 de sus hijos no viene para acá y se va a hacer un concierto I'm talking about pitbull it was also the film location of American Ninja Warrior también la ocasión que es el primer programa de televisión American Ninja Warrior right on your left, aquí a la izquierda se ha separado la estrella aquí está la belleza latina gracias tres gracias all right guys coming up to you guys you're going to see the ferris wheel felicita la rueda y la fortuna check out your cameras guys this is going to be a beautiful moment for a picture saquen sus cameras va a ser el momento perfecto para una foto right on the left to la izquierda and right in front of the ferris wheel you're going to see the hard rock the cafe not the casino if you guys want to go to the casino 45 minutes away in Fort Lauderdale there's a huge guitar with lights that go out into outer space you guys can't miss it all right there's also the hard rock the cafe not the casino if you want the casino 45 minutes away in Fort Lauderdale